¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, notas del parche 14.6, ya sabemos qué campeones van a bufar, a qué campeones van a nerfear y qué objetos van a modificar. Sí, señoras y señores, vienen curvas, van a bufar a Chogat, a Diana, pero Diana en la parte de la jungla es la única que tenemos datos y os los comento, porque la verdad que, ojo con Diana en este parche 14.6, dice que la relación de la velocidad de ataque ha aumentado de 0.62.5 a 0.69.4, el crecimiento de la velocidad de ataque se ha reducido del 2.5 al 2, la velocidad de ataque de la pasiva ahora aumenta en cada nivel, no en cada 3, ojo, cuidado porque esto es un buffo bastante grande, y la duración de la velocidad de ataque potenciada por la pasiva aumenta de 3 segundos a 5 segundos, gente, Diana va a estar rotísima en la jungla, estos cambios le van a ir, vamos, como anillo al dedo a la señora Diana, también nos bufan a Orn, a Shen, a Xion y a Tryndamere, Tryndamere, ¿qué pasa? Le han dado la skin esta y... y lo bufan, ¿ok? ¿eh? Pasamos con los nerfeos, nerfean a Briar, bajo mi punto de vista, le toca un poco, Gragas lo nerfean en top, Karma la nerfean en medio, ya hemos hablado de ella en el vídeo anterior todo lo que le hacen, también porque Telita, su winrate tanto en medio como en top, Telita, Karma, porque eso de estar spameando Q con la ulti está dando dolores de cabeza, también nos van a nerfear a Senna como AD Carry, Senna AD Carry está muy muy fuerte, también nos van a volver a nerfear al señorito Smolder, ¿sí? Otro nerfeo para él, le pusieron un hotfix hace apenas unos días para nerfearlo y otra vez, bueno, veremos hasta ver dónde llega este campeón, a lo mejor llega hasta Pisa Papeles, porque no va a servir para nada de tantos nerfeos, nos nerfean a Bolivar, ese campeón que juega en top lane y nunca muere, o sea, a la que se fedea un poco, no, se puede matar, es inhumano, es inhumano. ¿Qué nos cambian al señor Galio? También lo hemos comentado en el vídeo anterior, que lo cambian enterito al señor Galio, veremos a ver cómo queda, porque tiene un cambio de todas sus habilidades, la pasiva, veremos a ver, veremos a ver cómo va. ¿Qué nos hacen en los objetos? Nos bufan todos los objetos de crítico, bueno, todos, unos cuantos, Philo Infinito, Navori, Lord Dominic y Mortal Remainer. Se ve que quieren bufar todos los objetos que llevan crítico, veremos a ver qué sucede con esto. Nos nerfean los objetos de support otra vez, dicen que están rotos, así que bueno, el solsticio lo nerfean y el oro de los objetos de support también. Nos cambian los gusanitos del vacío. Ya no van a tener escudo cuando mates a uno de ellos, en vez de que le salga ese pedazo de escudo que dices, madre mía, muerte, lo que va a pasar es que se van a curar full vida si has golpeado a los demás, o sea, si has golpeado a los tres, matas a uno, se curarán enteros. Bueno, creo que será mejor que ese pedazo de escudo que, bueno, en fin, da un poquito de grima. Así que gente, esto es el preview del parche 14.6. Cuando tengamos más datos ya sabéis que os lo actualizaré. Así que gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!